¿Les apetece irse de aventura con su mascota por el paraíso, quizá disfrutando del paseo a caballo y todo esto sin salir de Valdés? Pues también es posible. Tenemos una propuesta. Cecilia Iglesias nos lo cuenta. Tana, vamos, vamos, que creo yo que aquí vamos a tener suerte. Andamos buscando dónde quedarnos por el occidente de Asturias. Y claro, está el problema de las mascotas y a ver qué hago yo con esta princesa. Hombre, Luis, yo creo que aquí no vamos a tener problema, ¿no? Ninguno, ninguno. Mascotas por lo menos admitidas, sin problema. De todo tipo, sí, sí. Hay gente que nos pregunta si admitimos perros peligrosos. Yo siempre digo que sí, que lo que no admitimos son dueños peligrosos, pero los perros de todo tipo, sí, sí. Bueno, con Dana no vamos a tener ningún problema. ¿Dónde estamos? Bueno, Gamones, lo primero que tiene es lo que ves, una naturaleza y una tranquilidad increíbles. Es como si estuviésemos en un pueblo de estos que están perdidos en la Sierra de Asturias, ¿no? Y sin embargo, pues estamos muy cerca, muy bien ubicados. Tenemos tres vías que es el pueblo vecino, tenemos el comercio que podemos bajar andando. Y luego estamos muy bien ubicados, que estamos a cinco minutinos de las playas. Y entre el Arca y Cudillero, que son las dos villas marineras del occidente, diría yo, más importantes. ¿Y aquí decidisteis empezar vuestro proyecto turístico con estos apartamentos? Sí, bueno, es la idea... En principio la idea fue un poco mía, pero la que lleva los apartamentos es mi mujer. Y bueno, estamos encantados porque la experiencia está siendo satisfactoria. Porque, bueno, la gente que viene o que practica turismo rural, yo estoy convencido que es gente muy maja. Vienen como clientes y la mayoría se van como amigos. Y bueno, pues es una experiencia dentro de las pocas salidas que hay en la zona rural, por desgracia, que ya ves que se está despoblando todos los pueblos de Asturias, el Consejo de Valdés, que tiene un potencial turístico de miedo. Y bueno, a ver si esto puede resurgir de alguna manera. Y creo que Dan aquí puede hacer amigos y todo. También de cuatro patas, pero un pelín más altos, ¿no? Sí, bueno, eso es... ¿Por qué tenéis sorpresa incluida? No, bueno, yo soy muy aficionado a los caballos. Nací en Gijón, pero mis abuelos estaban aquí, entonces yo tachaba en el calendario los días que me faltaban para venir bien fuera de fin de semana o de vacaciones. Y pues si yo dije, a mí esto me enganchó, pues al resto de la gente también lo puede enganchar. No es solamente practicar turismo, es otra manera de vivir, yo digo, ¿no? Una experiencia diferente que pueden disfrutar los que se alojen aquí. Bueno, al vivir en estas zonas rurales, pues te puedes permitir tener caballos. Y bueno, en realidad es el caballo mío y los caballos de mis hijos, que salimos mucho de ruta por ahí. Pero bueno, como siempre los tenemos aquí al lado de los apartamentos, pues cuando viene la gente de Madrid o de Barcelona, de las grandes ciudades, pues les llama mucho la atención sobre todo a los críos, ¿no? Y están muy entretenidos. Y luego sí, cuando salimos de ruta con mis hijos y tal, pues siempre están por aquí y aprovechan pues para subirse los críos y hacerse la foto o alguno más valiente ya para darse un paseo por aquí. Pero vamos, así en plan desinteresado, ¿no? Luego ya si quieren hacer rutas más a nivel profesional, pues ya les remito a una empresa que hay en Tapia, otra que hay en La Muño, y allí ya se hacen las rutas de un par de horas y cosas así, que ya hay que estar en forma. Hoy tenemos a un valiente, y lo tenemos además asturiano, Paco. En Pacá te dejamos con Paco preparar a los caballos, porque va a ser uno de los afortunados que den esa ruta. Y yo voy a preguntarle, mientras tanto, a Seila, ellos son asturianos, ¿eh? No nos hace falta ir a Madrid. Seila, tú como yo, tú, medio de lejos, medio de cerca, ¿eh? Muy buenas. Hola. Sois de aquí de Asturias, habéis venido a disfrutar unos días. El tiempo, la verdad, que perfecto. Inigualable. ¿Y qué tal está resultando la experiencia? Muy bien, fascinante. ¿El tema de los caballos? Yo desde abajo, yo desde abajo. Pero está bien, ¿no? Es un atractivo diferente. Sí, sí, es diferente y no, y además son muy buenos, muy mancinos, pero, nada, desde abajo. Paco se anima, ¿eh? Sí, sí, él sí, él sí. Pues nada, vamos a ver qué tal se le da el paseo a Paco. Ya ven que la experiencia está resultando muy buena. Seguro que ustedes también lo pueden disfrutar. Luis, cuando queráis. A ello. Nos vamos. Recta final de Conexión Asturias. Solo para recordarles que dejamos siempre abierto nuestro perfil oficial en Facebook para que puedan volver a ver nuestros vídeos, nuestras historias, comentarlos, compartirlos en sus propios muros en esa red social. Mañana volvemos, siete y media de la tarde, conectando Asturias. Les esperamos aquí, en TPA. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.